Bueno, Jorge, no tengo tu libro para ojearlo, por lo menos, pero sí estuve leyendo un poquito que habla de tu vida privada. ¿Qué te llevó a escribir este libro primero? ¿Por qué esta edad? Porque se llama 56 y parece ser un número para vos importante. Bueno, porque es mi edad ahora. Y es ahora que lo quisiste escribir. ¿Por qué ahora? A ver, yo tengo... ¿Por qué hablé de lo que hablé? Sí, porque todavía no lo dije, pero arranca el libro fuerte. El libro arranca diciendo que soy adoptado y que me enteré el año pasado. Sí. Yo tengo un problema. No sé si es un problema o una virtud. Debe ser una mezcla de las dos cosas. Pero si a mí hay algo que me está pasando y yo escribo en ese momento, lo tengo que contar, ¿me entendés? No puedo escribir sin contarlo. Porque si yo hubiera escrito este libro y no hubiera contado esto, que es lo más importante que me pasó en el último año, hubiera escrito incómodo el libro. Yo sabía que este libro empezaba así. Sí. Pero no es que yo tuviera como una compulsión a contarlo. Pero pensabas escribir el libro igual y te enteraste en medio del proceso de esta situación. Sí, claro. Qué bárbaro, ¿no? Y bueno, por eso lo escribí. Lo que pasa es que tampoco quiero, en la medida que yo pueda, que esto sea el eje del libro. Porque no lo es, de hecho. Es un libro de 40 años de periodismo gráfico. O sea, yo hay cuentos desde el porteño hasta acá. Lo que pasa es que a mí me parece que enterarte de que sos adoptado de golpe a los 56 años, te hace cuestionarte un montón de cosas, obviamente, de tu identidad. Y te debe haber hecho cuestionarte un montón de cosas de las que hiciste. Un montón, pero que tampoco son cosas que yo... O sea, que todo lo que hiciste tiene que ver de alguna manera. ¿Sabés qué pasa? Que no, pero lo que hice, lo hice y no lo sabía. O sea, que no tiene que ver. Digamos, en todo caso, influirá en mí de ahora en más, pero no antes. Eso te iba a preguntar, porque por ahí hay algo, digo, dicen que aquellos que son adoptados en algún lugar de su ser lo saben, en el inconsciente, y hay una búsqueda permanente, ¿no? Por la propia identidad. ¿Crees que algo de eso pasaba? Mirá, yo te juro que esto no es un recurso para que compren el libro. Sinceramente, me importa un pomo que compren el libro. Esto es verdad. En el libro yo cuento todo lo que sé. No lo quiero andar contando por televisión o por la radio, porque los contextos son distintos y los soportes son distintos. Y cuando vos contás algo muy personal en la televisión, se exagera de una manera increíblemente, ridícula. Yo no leí el libro de Majul que hizo él sobre mi vida, pero en un momento él cuenta una historia mía, en la cual yo, en una circunstancia, estoy con un arma en una mesa. Esto, leído, es una cosa y contado por la televisión es otra. Nunca hablé de eso por la televisión. Y no quiero hablar de esto tampoco, porque tiene que ver, o sea, ya bastante, es como que el vértigo de los medios ya bastante te hace abrirte, ¿me entendés? Sí. Y no vale la pena, no tengo que hacerlo. O sea, el otro día me decía... O sea, necesitabas contarlo, pero en otro medio, que no fuera... Perdóname, no, es que si les importa el tema, tienen que he prestado a alguien el libro, las primeras diez páginas cuento lo que sé. No sé nada más que lo que cuento. Y no quiero andar contándolo, ¿me entendés? Porque no tengo por qué. El otro día, ayer en nuestro equipo... Pero vos, si estuvieras acá sentado donde estoy yo, ¿sabés cómo preguntarías? Pero qué tiene que ver, y vos también, y vos podrías no responder. Me muero de intrigar un montón de cosas que quiero saber. Pero vos podés no responderme. Ayer en nuestro propio equipo de producción discutíamos, bueno, pero vos abriste el tema. No, yo abrí el tema y yo lo cierro cuando tengo ganas. No es que porque lo abrí, ahora tengo que hablar. Si no es la excusa de, tenía una minifalda, la violé porque tenía una minifalda. No, hermano, tenía... No, no, es así, es como que abriste el tema y entonces ahora te bajás los lienzos. No tengo ganas. O sea, contesto... No, no, y aparte no es tu estilo tampoco. No, ya sé, ya sé, porque tampoco yo tengo muchas respuestas sobre esto. No tengo. No sé qué pensar con... Y no quiero transformar esto en una discusión pública. ¿Qué tengo que hacer? ¿Buscar o no buscar? ¿Tengo que tal cosa? ¿Tengo que tal otra? No tengo ganas. No, lo único que yo te preguntaría es si te cerró o te abrió interrogantes. No, por supuesto, te abre, lógico. A ver, digo, la puta, qué vida más rara que tuve. Vivías un delirio. Ponenle una ficha ahí. De todo lo que me pasó, la enfermedad de mi mamá, 40 años sin hablar con ella. Qué loco que tu mamá no podía hablar. Me entiendes, esto es una locura. Es fuertísimo. Pero no, perdón, pero no quiero hablar de eso. Y te digo, no voy a hablar de eso. Tampoco voy a hacer muchas notas sobre el libro, lo dije ayer. Voy a hacer cuatro, voy a estar en un programa de América acá, en Nación y en Clarín. Acá es la primera, porque estoy muy contenta de que fuimos los primeros. Y contame, vamos a pasar el primer capítulo. Pasamos de que ya nos deja.